Hola, Leo. Hoy es sábado 28 de diciembre de 2019 y antes que nada comentarte que en unas horas, hacia el mediodía hora europea, subiremos el vídeo con el ritual de año nuevo, con todas las instrucciones y todos los detalles para que puedas hacerlo, si te apetece, y ahí tendrás todas las respuestas a todas las dudas. Para tu predicción de hoy, cuidado con encuentros negativos, o sea, si se te acercan personas que ya de por sí desprenden esa energía negativa, no comentes nada con ellos o con ellas porque te verías rodeado o rodeada en situaciones que a la larga lamentarías. En otro orden de cosas, te pueden proponer una responsabilidad nueva, puede ser a nivel laboral o incluso a nivel dentro de casa, algún tipo de responsabilidad que tengas que hacer o algo que tengas que solucionar. Eso te va a motivar muchísimo social y laboralmente acercándote hacia el éxito. A veces pensamos en el éxito como algo muy grande y a veces hay pequeños pasitos hacia el éxito que se pueden saborear durante el camino. Vete preparando mental y emocionalmente para lo mejor, que está al girar la esquina. Vamos ahora con los detalles concretos del amor, la salud, el trabajo y tus compatibilidades para hoy. En la salud estás en un momento positivo y tu salud se beneficia. Si padeces de trastornos asociados con las vías digestivas, hoy recibes una excelente vibración planetaria, ideal para tratamientos intensos y sobre todo para mejorar tus condiciones de vida y tu estado de ánimo. Para el tema laboral, escucharás noticias alentadoras sobre tu trabajo y si no tienes trabajo, hay buenas nuevas para ti también. Pero no te dejes llevar por las personas que están todo el día como show-off, negativas, que suelen agastrar en su mala vibración a los demás. Para el tema económico, no pongas tu confianza ni tu dinero en quienes no son del todo sinceros contigo y pueden causarte serios problemas económicos. Ten cuidado si te ofrecen un negocio algo dudoso y si tu experiencia e intuición te indican que te alejes del mismo, no te rodees en ningún asunto de esa actitud. Para el tema, vamos, que es que además, perdón, pero es que tú eres súper inteligente para el tema del dinero, así que si te están proponiendo algo que huele raro, pues ya utiliza el sentido común. Para el tema del amor, felizmente no hay nada negativo en tu vida amorosa porque las vibraciones que ahora te rodean con los efluvios astrales presentes te ayudan a salir genial y muy bien de cualquier dificultad. Tu paisaje afectivo se fortalece y ahora estás en pleno control de tus emociones. Si estás soltero o soltera, tienes muy buena disposición para el éxito. La verdad es que hoy, bueno, encantas y encandilas a todo el mundo, así que si vas donde está la persona que te gusta, seguro que habláis un rato y te sientes muy bien, lo cual siempre fortalece el espíritu. Para el tema energético, hoy tu energía es muy intensa, muy fuerte. La situación positiva que tienes que potenciar hoy es tu claridad intuitiva para solucionar los problemas que puedan surgir. En negativo, cuidado hoy con rodearte en una relación con alguien que tiende a ser demasiado dominante y su personalidad choca con la tuya. No es que tú seas dominante, pero es que no te gusta que te dominen. Y entonces, pues, estar con alguien que manda demasiado o organiza demasiado tu vida, al final te puede agobiar. Evita también las relaciones apresuradas apoyadas únicamente en suposiciones absurdas. Para el tema de los estudiantes, hoy tienes un día bastante bueno para estudiar. Se te da genial todo lo que es complicado, todo lo que son materias de cálculo, de fórmulas, de leyes, de memorización. Vamos, se te da de maravilla todo eso. Y por último, en las compatibilidades, hoy tienes un día maravilloso con estos tres signos. En primer lugar, con personas del signo de Aries tienes fuerza, capacidad y liderazgo. Además, te llevas genial porque sois del mismo elemento de fuego. En segundo lugar, con personas del signo de Virgo tienes sensatez, estructura, ayuda, os podéis ayudar mutuamente y también agilizáis muchos procesos que estaban parados. Y en tercer lugar, con personas del signo de Escorpio tienes un día divertido, estable y feliz. En negativo, puedes tener algún tipo de discusión o distanciamiento con alguien del signo de Géminis, pero ya sabes que solo por hoy y solo si discutes. Sin más, disfruta de tu excelente día. Hasta mañana, Leo.